¿Cómo podemos combatir la indigencia? La indigencia es un problema social que afecta a todo el mundo, no solo Estados Unidos, también la comunidad hispana. Lo que podemos hacer es que podemos hacer centros pequeños donde la gente puede donar comida, agua, artículos sanitarios para personas y de gente que no tienen los recursos para cuidarse de ellos mismos. Y también tenemos que importar a otras personas, no a nuestra familia directa, porque ¿qué podemos hacer si solo queremos a nosotros para no a otras personas? Recuerda, Spanish United.